Ya, 3, 2, ya está, ya está, hola, 8 en punto, todavía falta, ya son las 8, 8 en punto, creo que es, ahí voy a mirar mi, 8 en punto, primera vez, estamos puntuales nosotros aquí, saludos a todos, espero que ya estén conectadísimos, yo todavía no puedo ver acá, pero bueno, le dicen que ya estamos con todos ustedes, un gusto y un placer estar nuevamente aquí, Pepón, prueba a ver tu micrófono, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por ahí? Hola, 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 con todos, mientras, yo no puedo ver nada aquí, por favor, alguien para compartir, bueno, ya, no sé, por ahí me van diciendo quiénes están conectados. Ahí voy, ahí voy a auxiliarte. Ahí va, por favor, Pepón. Buenas noches con todos, un placer poder estar aquí con ustedes, besos para todos, bienvenidos a esta transmisión, la verdad estamos súper emocionados. Esperamos que todo salga bien, que todo salga ok, que todo sea chévere. Ay, voy viendo por acá quiénes están conectados, voy a usar el, el, grupo, dice, ahí a ver, grupo camaleón. Dios mío. Ya estás ahí, ya estás ahí. Mirta, Mirta Pineda Ocampos, Sheila, Sheila, saludos, por ahí tienes más, Peponcito, por favor. Saludos a todos ustedes. La vaina que no veo, estoy más ciego que... Ay, qué lindo, todos están conectados, buenas noches, Jesús, Chara. Y el DJ no quiere mandar los saludos. Jesús, Chara, Francisco, Arellano, Fabio, ese es otro bolo, dice, pues el DJ, es otro bolo. Vamos a darle, vamos a darle. Fabio, Verónica, y nosotros comencemos de esta manera para que ustedes puedan disfrutar, puedan gozar de buena música. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos a darle. Guau, Juan Carlos André, Fernando Vélez, y comenzamos de esta manera. Mariana, Mariana Llanes desde Uruguay. Vamos ahí, como siempre romántico. Ta, 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 vamos ahí. Cumbia, cumbia. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, pues los ratos felices, los adoro, vida mía. La adoro, la forma en que sonríes, y el modo, en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los gas que nos damos, los adoro, vida mía. Y como dice, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche, mi amor. Cumbia, cumbia, vamos ahí. Saludos, Grace Martel, Verónica Rojas, Raúl Martínez. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro, adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche, mi amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro, adoro la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, y yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro. ¡Ay, ay, ay! Hemos empezado con esta canción súper romántica, ¿verdad, Pepo? Ahí estamos con algo súper, pero súper romántico. Dicen, saludos, saludos. La gente está, uy, reventando con los saludos. Saludos desde New Jersey, para Vanessa Figueroa. Saludos para Hamlet Fernández. Hola para Michael. Saludos para, uy, se me fueron los, la, el, ¿cómo se llama? Almeida. Almeida, vamos por ahí. Almeida, bueno, ¿dónde estás? Saludos para Edilberto, saludos, Edilberto y su amigo Cascarita. ¿Qué pasó? Ah, sí, pasan rápido los saludos. Gracias a todos los que están conectados, de verdad, muchísimas gracias. Para Carlitos Moreto, para Dagdia, Marina, Almeida, Seraso, saludos. Saludos para Van Josep, Josep, saludos a la gente de Bolivia, que están por allá, conectados en estos momentos. Saludos para Luz, allá en Pacasmayo, dice canción Sueño Pesadilla. Ya viene, ya viene. Sueño Pesadilla. Saludos para Richard Ríos, tu amigo Richard Ríos, nuestro brother ahí, Richard Ríos. Amigo lindo, muy pronto va a estrenar su estudio también, mi amigo Richita Ríos. Un abrazo para ti, saludos para toda tu familia. Vamos con más música, vamos con más música. Seguimos. Y dice y suena de esta manera. Vamos, chicos. Y la música, nos ponemos a bailar, ¿ah? Voy a poner esto un poquito por ahí. Eso. Y tú vas a bailar, eso. Edith. ¡Ey! ¡Eso! ¡Ay! Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo. Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo. Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo. Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso. Amame, mi amor. Voy con los pasitos, ¿ah? Me imagino que todos en sus casitas estarán bailando. ¡Vamos, pepó! ¡Eso, dale! ¡Vamos, pepó! Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo. Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo. Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo. Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso. Vamos, chicos, para Lulita Arias, para Rosina, para Juan Pablo, Juan Carlos Soto, para Orlando Marín, la gente de Reynosa, México, para Lisbeth Luna, saludos. Ahí voy con los saludos, descansa ahí. Dice Alfa Ramírez, soy tu hincha, Pepo. Oye, gracias, gracias, gracias. Marlon Flores, allá en Honduras. Dice Logan Fernández, soy músico, me encanta. ¿Crees que prende el aire? El aire, claro, un poquito, sí o no. DJ, por favor, sí prendemos el aire, ¿no? Sí, hace calor. Dice Hugo Fortunato Hinojosa, saludos desde Chile. Saludos para Moisés, allá en Indianápolis, Estados Unidos. Saludos para Juan Antonio, en Puerto Rico. Dice, canten una canción de Selena. Ya viene la canción de Selena. Gracias a la reina. Uy, ay, ay. Gracias a Vanessa Figueroa. Chicos, son los máximos orgullos del norte, chicos. Saludos a la familia Figueroa Flores de San Jacinto. Gracias, Vanessa Figueroa. Muchas gracias por las estrellas. Saludos para Jesús Terrones, allá en Tangamandapio, México. Saludos para Marcelo Acosta, desde Córdoba, Argentina. Saludos para Pepón y Araceli. Carlitos Moyano también, la gente de Argentina que nos está viendo. Alejandro Contreras. Saludos, gracias. Para Quique de la Cruz. Saludos a la gente de Paraguay. Para María Panduro, desde Ventanilla. La gente chévere de Ventanilla también nos está con nosotros. Gusto. A ver, vamos. ¿Quién más? Para Gilmer Manuel. Saludos. Gilmer Manuel Ramírez. Yulinho Mendoza. Para toda la gente chévere que está conectadísima con nosotros. Mira, Elvio Tello, creo que tienes un pedido. Dice, aquí estoy. Estoy esperando mi canción. Dice, Elvio Tello. Elvio Tello. Yo sé quién eres. Ayer, bueno, estaba en la transmisión. Llámame. Ya viene Llámame. Ya viene Llámame. Ya viene Llámame. Vamos. Vamos. Sí, me acordé de ti. Sí, me acordé. Vamos, 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 vamos con la cumbia romántica. Y como dice. Yo sé que de tus amores soy la que más te ha querido, pero también que de todas soy la que más ha sufrido. Y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto. Cuando tindiste el alma, un día te dijo adiós. ¿Cómo dice? Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí, cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Yo sé que de tus amores soy la que más te ha querido. Pero también que de todas soy la que más ha sufrido. Soy la que más, más quisiera un día verte volver. Soy la que menos merece privarse de tu querer. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando me quedé llorando, cuando me quedé sin ti. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando me quedé llorando, cuando me quedé sin ti. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. ¡Salud, salud, salud, salud con todos ustedes! ¡Vamos, Pepo! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Qué ricas canciones! Esas canciones que te dan sed. Saludos a todos ahí en casita. Saludos para... Las canciones que se hacen romántico, pe. Romántico, Pepón. Como Pepón, como Pepón. El último romántico, el último romántico. Saludos para Salomé, allá en Ayacucho. Saludos, muchas gracias Salomé. Saludos para Armando, en Colombia. Saludos para Enrique, para Denisse Santos. Saludos para René García, en Matamoros, Puebla, México. Saludos a toda la gente de México. Saludos también para otra García. Saludos para la gente de Huancabamba, la gente de Huancabamba, la gente del norte. Saludos para Richard Pinto, allá en Putumayo, Colombia. Toda la gente de Colombia, parcero. Marujita García, gracias. Para Andrea. Andrea Salamanca Rosales. Te saludo desde Puerto Rico, la Isla del Encanto. Algún día, Pepón. Algún día iremos a... ¡Viva la bonita, Puerto Rico! Hay un conciertazo de Jennifer López. Un concierto antiguo. ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! Jennifer López, qué lindo. Saludos para Jane Zavala, en Chile. Linda Araceli, te sigo y me encantan tus canciones. Gracias. Saludos para Luis Ortiz. Saludos para Luis Cuentas, allá en... Por allá. Orlando Marín Ruiz, dice la canción. No me arrepiento de este amor. Ya viene, ya viene. O una de dos que le encanta, dice a él. Gracias, Orlando Marín Ruiz. Gracias por seguirnos. Gracias por compartir. Carlos Calderón. Saludos. Saludos para Hugo Fortunato. Saludos para Ramón Franco. Saludos, Richard. Saludos a Valentín. Saludos para Luis Ortiz en Guatemala. Saludos en Braulio, en San Luis Potosí, México. Seguimos con más música. Oye, gracias. Y ese globito. La reina, la reina. Gracias, reina. Gracias, cuñada. La gente de Estados Unidos, por allá. Listo. Urquizo Vázquez. Muchas gracias por las estrellas. Urquizo Vázquez. Vamos, vamos con más canciones. Y yo sé que esta canción le va a hacer sacar sus chelitas. Las chelitas bien heladitas, por ahí. Nosotros no tenemos nada. Ahorita en un rato nos traen un par de chelas. Un par de helenas, como le dicen. Tengo sed. Tengo sed. Toma agua. Listo. Vamos con la canción. Y dice, suena así. Vamos con la chela. La gente de Rico Coba. La gente de Ventanilla. La gente de Los Olivos. La gente de San Juan del Lurigancho. A toda mi gente chévere. Fuente Piedra. Vamos ahí. ¿Cómo dice? Madrecita, ¿te acuerdas como lo quería? Sin embargo, el ingrato se fue para siempre. Anoche soñaba que volvía a mi lado. Mis ojos hoy lagrimean porque no dormí. Madre querida, madre adorada, perdóname por no hacerte caso. Cuando tú me decías que no, no te enamores, vas a sufrir. Vamos ahí. No llores, madre querida, que aumentan mis penas. Pásame la guitarra que quiero cantar. Si veo una copa de vino que hubo un sentimiento. Me invade el alma hoy al recordar. Nunca volvió, no, 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 no. Nunca volvió, no, 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 no. Nunca volvió. Vamos ahí. Cumbia. Vamos, DJ. Mueve esas caderas, DJ. Vamos ahí. Qué rico, qué sabroso y qué chévere. Qué lindo es la vida. Así no haya plata, así estemos, aguja. Dice la DJ y dice, perdón. Madrecita, ¿te acuerdas cómo lo quería? Sin embargo, el ingrato se fue para siempre. No soy la gribea porque no dormí. No llores, madre querida, que aumentan mis penas. No llores, madre querida, que aumentan mis penas. Pásame la guitarra que quiero cantar. Si veo una copa de vino que hubo un sentimiento. Me invade el alma hoy al recordar. Nunca volvió, no, 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 no. Nunca volvió, no, 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 no. Nunca volvió. Nunca volvió, no, 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 no. Yo quiero que todos en sus cajitas se pongan a bailar, ¿ah? De verdad, yo, 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 de verdad, el próximo año compramos un inalámbrico, ay, de verdad. Ahí nomás, Pepón, tranquilo, relax. Tienes plata, tienes plata para comprarte inalámbrico. Préstame, Pé, préstame. Ay, Diosito lindo, desde que he perdido un inalámbrico hasta el día de hoy no puedo tener otro. Kenji Rengifo, saludo para Kenji Rengifo allá en Zapozoa. Saludo para Tingo María, la familia Pimentel Castro, allá en Tingo, Tingo, Tingo María. Tingo, Tingo, Tingo María. Cueva de las lechuzas, camino a Monzón. Ahí está, así la canción. Dice Lucky Roja, dice Pepón, no vale soplar. Es que por ahí pasó algo y se le fue la letra, se le fue la letra. Tuve que soplarle, intenté soplarle, pero... No, y no es tanto por la letra, sino que... Habla de micrófono. Ah, ya, no era tanto por la letra, sino era porque... De verdad, había una cosa por acá. Saludo a Guzmán Loera, dice... Saludo a Excelente Rola en Cancún, México. Carlitos Ramírez, el patrón en el cielo, claro que sí. Emerson, saludos. Saludo para Arni Sánchez. Saludo para Fabio, dice, en Argentina, lo estoy escuchando desde Argentina. ¡Che, boludo! Isabel Pérez desde Arequipa. Saludo a Venancio Silvestre en Coahuila, México. Gabriel Albelardo, Quispe, la gente de Huancayo. Saludos para Thalía, saludos en Tarapoto. Saludos para Omar Senador Domínguez en Chiclayo. José Santos, saludos para Fernando Wilson Espinosa. También Eugenio Gallardo. Berta Salas, allá en Jujuy, Argentina. También saludos para Thalía Contreras en el Brahe, en Pichari. La gente del Brahe, un abrazo. ¿Recuerdas cuando hemos ido a Pichari? Claro. Qué linda, linda, linda la aventura por allá. Vamos a Pichari, Quimbiri, Uy, un montón de por ahí ciudades hermosas. Hemos tenido la oportunidad de visitar muchas, muchas partes de nuestro país. El Brahe, hermoso, hermoso el Brahe. Saludos para la gente de Santa Rosa. Vamos con más música. Saludos para Casmayo. Lucilita. Entonces, ahora sí nos ponemos a bailar, a disfrutar. Vamos a cuadrar esto chévere por aquí. Para que ustedes también puedan bailar en su casa. Póngase a bailar, por favor. Póngase a disfrutar. Me he amanecido dos noches, dos madrugadas para que todo esté, pero así como estaba. Y hasta ahora está saliendo todo chévere. Hasta que no lleguemos a la canción salada. Esa es la idea. Bueno, la idea es que la pasemos chévere, ustedes la pasen chévere también por allá. Donde quiera que estén, vamos a levantar esos ánimos. Yo sé que estamos pasando momentos difíciles, pero igual, estamos para divertirnos, para bailar, para gozar. Para disfrutar, vamos DJ. Justamente eso iba a decir. Hay que levantar esos ánimos. Estamos aquí para darles un poquito de alegría dentro de tantas cosas tristes que están pasando. Pero vamos a darle. Vamos a ir. Alba Rebelde Para todos ustedes Una canción con mucho sentimiento, ¿ah? Y dice así Y esta canción original de Araceli, su alma rebelde Cuando vuelvas a mí, es tanismo bollón Hace mucho te fuiste, hace tiempo te extraño Hace mucho me siento primavera y verano Hace mucho se llena mi vida de nostalgia Que me inunda el silencio que me invade el alma Como extraño tus besos, los momentos felices Corriendo por los campos, tomada de mi mano La luz de tu mirada, el calor de tu cuerpo Le hace falta mi vida, le hace falta mi alma Cómo cuesta la vida cuando no estás conmigo Cuando vuelvas al nido, volveré a ser feliz Cuando vuelvas a mí, volverán a cantar Los gorriones que solían nuestra vida alegrar Cuando vuelvas al nido, volverán a cantar Cuando vuelvas a mí, volverá a florecer Los caminos de aquel vino, de aquel viejo rosal Cuando vuelvas a mí, volveré a sonreír Y te juro que nunca más te dejo marchar Y nunca más te dejo marchar Para Lucila La Rosa Para José de León Para Rocío Calderón Para Chamaquito Cotrina Saludos Gracias Para Gil Vargas Para Gabriel Abelardo Gracias Para Jessy Delgado Y vamos a recordar a Araceli Suelva Rebelde Hace mucho te fuiste Hace tiempo te extraño Hace mucho no siento primavera y verano Hace mucho se llena Mi vida de nostalgia Y me inunda el silencio Que me invade el alma Cómo extraño tus besos Los momentos felices Corriendo por los campos Tomada de tu mano La luz de tu mirada El calor de tu cuerpo Le hace falta mi vida Le hace falta mi alma Cómo cuesta la vida Cuando no estás conmigo Cuando vuelvas a salir Volveré a ser feliz Cuando vuelvas a mí Volverán a cantar Los gorriones que solía Nuestra vida alegrar Cuando vuelvas a ser feliz Volverá a florecer El jardín, los caminos De aquel viejo rosal Cuando vuelvas a mí Volveré a sonreír Y te juro que nunca más Te dejo marchar Nunca más Te dejo marchar Para Ana Leonardo Para Juan Andrés González Para Leili Para Emerson Ay Dios mío Para quienes van por ahí Por favor Ay, ay, qué bien A pesar que hay aire Tengo calor Tengo calor Dice saludos para Santi Ordinola Allá en Piura Para la familia Ordinola Torres En especial para su esposa Janet Torres De Ordinola Saludos para Ernesto Allá en Chucatán México Elviotello Ya viene tu canción Dice saludos de Oaxaca México Saludos para Mir Tía Pinedo Campos En Masicea Oye, saludos para John Aliaga Allá en Juliaca De parte de Aliaga Condori Un saludo para él Para Rocío También, gracias Rocío Para Pepe Solís Para Oscar Luciano Para Yancito Flores La gente de Lambayeque María Isabel Reyes Está pidiendo la canción salada Quiere que cantes Lloro Lloro Ya viene lloro Ya viene lloro Nos da miedo Esa canción No la invoquen No la invoquen Esa canción nos da miedo Nos ha pasado mal No, pero ese es un reto ahora Porque todo tiene que salir bien Exactamente Dice Bianca Anaís ¿De dónde son chicos? Estamos aquí transmitiendo Desde Lima, Perú Saludos en Argentina Para Estela Salinas Saludos para Fernando En Dallas, Texas Saludos para Pepón y Araceli Gracias por hacernos olvidar Un momento de tristeza Saludos del doctor Carlos Efeo Y Marta Nundon En Chiclayo Saludos René Huacizaga Laura Saludos desde Buenos Aires Un saludo también para ti Para Mirtita Para Jorge Eduardo Vamos por ahí A toda la gente chévere Que se está conectando con nosotros Gracias La idea es pasarla chévere Hoy día Saludos para Juan Allá en San Juan de Lurigancho Saludos Dice Verónica Valiente Ventura Dice la canción Me sobran las palabras Ya viene Ya viene Ya viene Saludos en el cercado de Lima Para Luis Castillo Vamos con más música Vamos Edu Paxi Saludos también para ti Gracias DJ Miguel Jesús Ocasio Rosy Peralta Vamos ahí Vamos a ver A ver qué viene A ver qué viene Ay qué viene Con qué nos sorprende Con qué nos sorprende Ay ay Y todos en casita Creo que ya es tiempo De ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa Y me trajeron casi a arrastrar Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada No oigo nada Y corro a la ventana Pero del quinto piso El que salta se mata Me pongo violenta Viento adornos de casa No estoy loca No estoy loca No estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Yo no me diga tontería Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Ya no me pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me enví Ya no me enví Ya no me enví De mala pierna No, 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 no No estoy loca ¡Uh! ¡Vamos, Pepo! Creo que ya es tiempo De ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor Y me corrió del salón Y cuando no llevo a clase Manda a buscarme Por todas partes Yo me escondo Yo me escondo No entiendo Lo que le pasa Primero que me va a ir Después que no salga Cuatro paredes tristes Es prisión enamorada No estoy loca No estoy loca No estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tontería Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Ya no me pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me enví Ya no me enví Ya no me enví De mala pierna No, 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 no No estoy loca Yo soy Julieta De luna llena No me vuelvo a loa Y busco a Romeo No estoy loca No estoy loca No estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tontería Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Ya no me pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me enví Ya no me enví Ya no me enví De mala pierna No, 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 no No estoy loca Doctor psiquiatra Ya no me diga tontería Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Ya no me enví De mala pierna Doctor psiquiatra Ya no me enví Ya no me enví Ya no me enví De mala pierna No, 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 no estoy loca Descansa, descansa, descansa Saludos, descansa porque tú eres la única que canta Tienes que matarte el chivo solita Saludos para, por aquí le dio un saludo que dice Saludos para Elmer Nizama en el Piura, en el norte querido allá Saludos para, a ver, Estela Salinas Saludos para Luis Alberto Camaño en Aucayucán, Veracruz Uy, ay, ay, yo pensé que era Aucayaco, pero es Aucayucán, Veracruz Uy, me he cansado saltando Esa señorita canta como Selena, qué voz más hermosa Diosito, gracias Oye, verdad, siempre tratamos de Tenemos un público muy diverso, la verdad Nos ve gente de diferentes partes de Latinoamérica Y también, obviamente, algunos latinos que residen en Europa Otros que residen en Norteamérica Y algunos, obviamente, tocamos temas peruanos y no los conocen Y a algunos les va gustando también nuestras canciones Claro Y viceversa, los de Perú tal vez no conocen otras canciones que tocamos de grupos de otros países Y están conociendo las canciones también Oye, quiero, está chévere Quiero mandar un saludo para Rudy, Yalico, Guamán, de la gente de Huancayo Muchas gracias Saludos para Tony Arena Para Neu, este, Fase Ya viene, volví a perder en el amor Para Geiser Saludos Para la gente de Chile, para toda la familia Ya pesen Iquitos, Perú Perdón, saludos para Denis Santos Evangelista Allá en Barranca, mi paisana Saludos para toda la gente del Norte Chico Barranca, Parabonga, Pativilca, Supe, Puerto Supe Toda la provincia de Barranca Y todo el Norte Chico Vamos Ahora sí Vamos con la música Ya, sorpréndenme por favor No sé qué viene Dímelo DJ Allá Vamos a vacilarnos Vamos con la canción De aquí del muchacho Que le hace recordar Su infancia, su niñez Gracias al maestro Luchito Zambrano Esta canción Pon, pon Díselo, díselo ¿Y cómo es? Llévatela, llévatela Ay Dios Señor de los cielos Por favor, ayúdame Él se fue y yo llorándome quedé No hay sol, ni luna llena Para mi vida, muriendo estoy Me falta azul, calor Mi noche es fría, sol Y me emborracho más cada día Tratando de olvidar tu partida Pero no puedo dejar de amarte Me es imposible olvidarte DJ DJ, llévatelo, llévatelo Vamos a ir Y con sentimiento para todos ustedes José Luis Rodríguez Más conocido como Pepón Gracias a la gente chévere de Aquiles Ocaña Que nos brinda estas bellezas Aquiles Ocaña Y Jonathan BM Señor de los cielos Por favor, ayúdame Él se fue y yo llorándome quedé No hay sol, ni luna llena Para mi vida, muriendo estoy Me falta azul, calor Mi noche es fría, sol Y me emborracho más cada día Tratando de olvidar tu partida Pero no puedo dejar de amarte Me es imposible olvidarte Y para FB Perú Vens Fernandito Vargas Para Marujita Y mi reina hermosa Saludos para todos ustedes Vamos ahí Para Estefanía Vamos Bravo, bravo, bravo Eso, eso Que viva la fiesta Que viva la fiesta Que viva el santo Dices Dices Saludos para Peewee Allá en Barranca Dice Freddy Salazar Saludos en Andahuaylas En Apurima Ah, Sumare Hace calor Tengo sed, tengo sed Saludos para La Reina En Estados Unidos Saludos para Carlos Guamán Con G Carlos Guamán Dice Roger Nixon López Un par habla Sale dos Saludos para la gente de Amazonas En Chachapoyas Para Nixon Juárez Ramírez Saludos para Para su sol Y dice Juan Juan Benítez En las Loma City De Laica En Suyana Saludos para la gente del norte Para Julio Castañeda También Un abrazo gigante Para todos ustedes Vamos a ver Desde la Perla del Chira Suyana La gente del norte Para Yanet Torres De Ordinola Saludos de parte De Santi Ordinola Dice Dice dedícale la canción Que bello Ya viene que bello Que lindo Que bello Son las congas Serie Pepón Aquiles Ocaña Las congas y el bongo Son una belleza La verdad a mi me encanta No está el steady cam No ha venido hoy día El steady cam Para que esté ahí Siguiendonos con la cámara Ha plantado chivo hoy día Ha plantado chivo Ha plantado chivo hoy día Pero chévere Saludos a la gente Chévere de Aquiles Ocaña Serie Pepón Nos atrae esta belleza Y también está ahí Las campanas Ahí está FB Perú Vells FB Perú Vells A ver muéstralo Por ahí Cambio de cámara Por favor Ahí está Claro Un poquito más atrás Un poquito más atrás Por favor Disculpen Sorry con excuse me Ahí está Ahí está ¿Dónde encuentran todo esto? En Casa Musical Jonathan VM Saludos para Muy pronto Señor Wilson Saludos para el señor Wilson Que ya de acá a unos días Se convierte en señor Es un joven Pero ahora va a ser Señor Wilson Así que vas a tener que Tratarlo de señor ahora Saludos para María Panduro Para Nélida Tineo Gracias Para Lorena De Leo Un abrazo Lorenita Gracias por compartir Gracias por compartir Este La transmisión De A ver Desde Puerto del Callao Saludos mi reina hermosa Para Mira justo Dayana Ruiz Hablando Leslie Kuti Yaranga Está conectada Leslie va a ser En unos días Va a ser madre Mi amiga Leslie Ahí está Saludos Saludos a tu amiga Ya va a salir el chamaquito Ya va a venir De ahí vas a querer Regresarlo amiga Yo no sé Oye ahora ¿Qué fue? Vas a decir Vas a decir Ay yo quiero dormir No yo quiero dormir Duerme tú Descaso Es un escándalo Los primeros meses Sí me acuerdo cuando yo Me amanecía Con mi hija en brazos Ahí Lloraba Lloraba Toda la madrugada Ahí tenía a mi hija En brazos Te juro que Hablas sin nadie Nadie te cree Lo que estás hablando No es la primera En reírse Vamos darle Vamos con más música Vamos a seguir disfrutando Chicos y chicas Diviértanse ahí En su casita Ustedes también Salud aunque sea Con agüita Aunque sea con refresquito Con chicha morada Limonada De repente por ahí Con cualquier cosa La idea es pasarla chévere Vamos con más música Y suélteme la pista No sé qué será Suélteme la canción Y la gente de México La gente romántica Qué bonita letra la de esta canción Y dice así Un lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado Del amor Que el tiempo No se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto En qué piensas Y me dices En ti y en mí Veo que te sueltas El pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada Al tiempo sin tiempo Y un semblante hermoso Y me dices Que he pensado mucho en ti Te he soñado tanto en ti Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Vamos, vueltita Eso Eso Dale Toma Vamos al lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado Del amor Que el tiempo No se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto En qué piensas Y me dices En ti y en mí Veo que te sueltas El pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada Al tiempo Y un tiempo sin semblante hermoso Y me dices Que he pensado Que he pensado mucho en ti Te he soñado tanto así Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Y la entrega de mi amor Hacia ti Vamos Toda la gente chévere Que nos está acompañando La gente de Italia La gente de España La gente de México Argentina Chile Ecuador Bolivia Nicaragua La gente de Paraguay Uruguay Saludos La gente de Venezuela Colombia Y nuestro querido Perú Definitivamente Ya Listo Un abrazo Para toda la gente chévere Vamos a seguir Con los saluditos A la gente que ahí Que dice por ahí Saludos para toda la gente Por ahí Saludos para Verónica Valiente Saludos para Judith Allá en Tacna Saludos para Judith En Tacna Para José Antonio Gallardo En Antofagasta Chile Saludos para Alejandro Hurtado En Cochabamba Bolivia Saludos para Diana Rebaza Saludos para Alex López Saludos para Kevin Pérez Saludos para Jimmy Ancajima John Quillas Dice saludos Para Marifé De parte de su papá John Que la ama mucho Ay que lindo Que bonito Que bonito Rosario Paola Saludos a todos Terry Solier Amigo lindo Saludos amigo Terry Solier Un abrazo para ti Vamos La gente de San Juan Del Urigancho Un saludo Para la gente de San Juan De San Juan Del Urigancho Cajamarca Para la orquesta Son del Barrio Y allá en New York Está Luis Torres Saludos La gente chévere Tan lejos Que nos ven De verdad Es chévere Carlos Javier En Arequipa Y para su novia Gloria Hablando de lejos El primero de mayo Estamos en Suecia Estocolmo Primero de mayo Nos vamos A Suecia Vamos a estar allá No es broma No es broma En serio ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe DJ? No es broma Nos vamos a Suecia Así que La gente de Suecia Se va a pasar chévere Virtualmente Pero nos vamos A Suecia A Estocolmo Ahí estaremos Amenizando Ya quisieron Algún día Vamos a ir por allá DJ ya dice Me voy como DJ Estaba feliz Ahí sí Vamos con la música Ahí sí jugamos Ahí sí jugamos 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 Amor No quisiera herirte Pues tú bien sabes Cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero Que empecemos más Y o bien que lo primordial De nuestra unión Es el amor Y por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contemplar Las maravillas de la vida Cumbia, cumbia Sabor, sabor Vamos a bailar Vamos a bailar pepón Eso Amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes Cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero Que empecemos más Ya bien que lo primordial De nuestra unión Es el amor Y por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contemplar La maravilla de la vida Por eso ahora no puede ser Enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco Pa' contemplar Las maravillas de la vida Pero qué bonita canción Para Chelío Allí en Huancayo Saludos Yo me perdí con los saludos Por acá A ver pepón Pepón por allá Saludos Si se escucha Quiero promocionar Mis ámbles también Oye por si acaso Estos sonidos que están Escuchando de timbales Están a la venta Pónganse en contacto Ahí con el número De whatsapp Para que La secretaria Ahí les Les atienda Con mucho cariño Para Miguel Rengifo Saludos La gente Para Elisabeth Rebasa Para Ana A ver Ana Leonardo Para Aníbal Saludos Aníbal Dice Ya se acaban las chelas Dice Hala bien Word Mix Word Music Creo dice por ahí Dice Saludos para Nilsson Mamani De Yossi Yaya Con amor Allí en el Cusco De parte de Yossi Para Nilsson Mamani ¿Cómo se llama esa canción? Está bonita Las maravillas de la vida Las maravillas de la vida Los ángeles azules La letra es espectacular Saludos para mis hijos Ángeles y Diego En Tarapoto De parte de Estefita Angulo Dávila Saludos para Sebastián Granados Ocampo También desde Salinas Saludos para Michael Saludos para Ramón Calcina En Bolivia Saludos para Pablo Flores Allá en Toluca México Saludos para Pablo Dyson Mamani En Puno Perú Dímelo DJ ¿Qué viene? Cuéntame La gente chévere de la selva A todos mis paisanos De Aucayaco Tingo María Uchiza Tocache La gente tabalosa A todos mis familias Tabalosos Tarapoto La gente de Lamas Juanjuy Rioja Moyo Bamba Vamos a seguir bailando A seguir disfrutando Y para Elvio Elvio Tello Esta es tu canción Llámame Gracias por pedirla Gracias por pedirla Y recordar Por supuesto Araceli Y su alma Rebende No puedo caminar más allá ¿No? Sí ¿No? Allá Tengo miedo Y ahí botó mi marca Tocache Llámame Cuando estés solo Búscame Cuando estés triste Piensa en mí Contigo yo estaré Llámame Cuando estés solo Búscame En tus momentos De dolor Contigo yo estaré Y para Elvio Elvio Tello Tu canción favorita De Araceli Su alma Rebende Llámame Llámame Mi amor Porque yo siempre Siempre te estaré Esperando Y todos en casita A bailar Y a gozar Si o no Pepo Salud 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 Vamos arriba Abajo Al centro Y adentro Llámame Cuando estés solo Búscame Cuando estés triste Piensa en mí Contigo yo estaré Llámame Llámame Cuando estés solo Búscame En tus momentos De dolor Contigo yo estaré Llámame 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 A pepón DJ dice Ahora me cae la cabeza Eso Eso La verdad, ustedes no saben lo que pasa detrás, delante de cámaras como se puede decir, delante de cámaras Todo el equipo técnico Todo el equipo técnico, somos un montón Acá, acá ahí están agachaditos Saludos de Puerto Lajas Saludos para la gente de Puerto Lajas Saludos para Cajamarca, Cajabamba Para Guarralino TV, Canal 10 Los amamos, World Music, Cajamarca Saludos para Guarralino TV Saludos para los muchachos de Cantarito Tropical Seguidores de Araceli, Solma Rebelde, Pepón Clase de Percusión, y saludos para Casa Musical Jonathan BM Gracias a los muchachos, Cantarito Tropical Francisco Villegas, saludos a la gente de Lima Que nos están viendo A Damián Molina, también saludos Saludos desde... Pucha, ya, saludos desde Argentina Gracias Gracias por los lindos comentarios ¿Ya viene quién? ¿Están pidiendo quién? ¿Ya viene quién? ¿Ya viene quién? ¿Ah, quién? ¿Quién? Dice para Multiservicio Suárez Servicio técnico y venta de celulares Oye, 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 compadre, eso ya es Cherria No, mentira Saludos para Multiservicio Suárez Por ahí se me... Ya se pasó el comentario Ya no lo veo Búscalo, búscalo, ah, búscalo Ah Multiservicio Suárez Saludos Multiservicio... A ver, a ver, a ver, aguanta A ver... Búscalo mientras yo No lo veo Duneiro Y ahora sí Maslucán Para Rosel Suárez En el distrito de Alonso Alvarado Roque Lamas Allá en San Martín Ajá Saludos Un abrazo gigante para todos ustedes Dice, claro Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? No Ah, mi teléfono está en 10% Por eso ya se... Ya se lajea Ya se lajea Está que se petatea Regálame un teléfono Dice, saludos Saludos para Emilia y Eduardo De parte de Flor de Mayo Dice, ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, mi teléfono ya fue ya Ya no puedo, ya no puedo Te presto mi cargador, pepón No, la cuestión es el cable, pepé Por eso pepé, mi cargador Claro, pepé Eso pepé Llévatelo Saludos para... Chavo Toma, chavo Ya, ojalá que llegue Si llega Saluda ahí Listo Mientras pepón va Para Johncito Villanueva Saludos, pepón Un saludo para Meli De parte de John Para Rudy Yalico Huamán Para Merlita Noa Saludos Para la familia Noa Macoya Un abrazo para todos ustedes Para Flor Díaz Hola, Florcita Para Jaime García Cruz Puedes saludar a mi... A sus tres hijos Por favor Jaime García No sé cómo se llama A veces dice a tus tres hijos Jaimito Un saludo para tus tres pequeños Un abrazo Un beso gigante para ti Para toda tu familia Para Stanislau Saludos Para Grupo Santana Elena De Asia Un abrazo para todos ustedes Para Maribel Chau... 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 Tamán... 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 Saludos Desde la gente A la gente Chorrillos Ah Allá dice Vamos Servicio Suárez Servicio técnico De celulares Full parlantes Ajá Full parlantes Ah ya Ah ya A ver Está en su negocio Full parlantes Al público Allá Listo Así está la cosa Ya está pero Tú también Tú también te atoras A veces No es que no le pones las comas Pon la coma Ve compadre Pon la coma Déjate vainas Ve Hay unos chistes Yo leo sin coma Con casi haya coma Ya leo apurada Ya yo Apurada Dímelo Vamos 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 a canciones Vamos a canciones Para seguir disfrutando Aguanta Aguanta No la sueltes Que voy a Ah Ah Mi teléfono No te muere ya Y apareció El doctor César Rodríguez Con sus 50 estrellas Saludos Cuñado Un abrazo Para ti Un gran abogado De verdad Orgullosa Yo siempre voy a decir Que estoy orgullosa Ya dice De verdad Bachos Bachos Saludos Cuñiz Gracias por las estrellitas Saludos para Bandros Ya viene tu canción Bandros Ya viene tu canción Vamos Vamos con la canción Y esta canción Es un pedido musical No recuerdo Quien lo ha pedido Pero esta canción Es para ti Gracias por pedirla Vamos a bailar Y a gozar Yo de ti Me enamoré Cuando te conocí Por tu ternura Tu sensualidad Y tu sencillez Me doslumbraste Y no vi más allá Y te llegué a querer Como jamás Lloro Aunque no me ames Por ti Lloro Aunque me engañes Por ti Lloro Te quiero tanto Y no te puedo olvidar Lloro Aunque no me ames Por ti Aunque me engañes Por ti Y no te puedo olvidar ¿Qué dice por aquí? Lloro 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 por esa concha Para mi hermano Yo de ti Me enamoré Me enamoré Cuando te conocí Por tu ternura Tu sensualidad Y tu sencillez Me deslumbraste Y no vi más allá Y te llegué a querer Como jamás Como jamás He querido yo A ningún otro hombre Pero cuando te conocí a más Y yo llegué a descubrir Tu realidad Me di cuenta Que jugabas con mi amor No te importaba Mi querer Pero estaba muy loca Yo por ti Que solo yo vivía Para ti Estoy pagando caro Mi error De amarte Sin conocerte bien Y lloro Aunque no me ames Por ti Lloro Aunque me engañes Por ti Lloro Te quiero tanto Y no te puedo olvidar Lloro Aunque no me ames Por ti Lloro Aunque me engañes Por ti Lloro Te quiero tanto Y no te puedo olvidar Y somos Araceli y Pepó Pepó y Araceli Que suene Pepó Y otra vez Y otra vez No me ames por ti Lloro Aunque me engañes Por ti Lloro Te quiero tanto Y no te puedo olvidar Lloro Aunque no me ames Por ti Lloro Aunque me engañes Por ti Lloro Te quiero tanto Y no te puedo olvidar Pero qué rica canción Y no te puedo olvidar Y no te puedo Ahí está, ahí está, qué chévere Qué chévere La verdad yo estoy pasando la chévere Estoy disfrutando, estoy bailando Estoy botando todas esas energías negativas Todas esas Esas grasas acumulativas Se van, ah bueno Hay que hacer más ejercicio Para botar la grasa, para botar la grasa Dijo, ¿te acuerdas cuando grabamos mi primer día haciendo ejercicio? Primer y último día A todos los que están en el trabajo Que han tenido la oportunidad de ver ese video Donde Pepón hace el primer día de ejercicios El primer día y ahí quedó Solamente hizo cinco sentadillas Nunca llegó a diez Todos los ejercicios llegó a cinco nada más Ah su mar, qué fea Qué fea no es José Gallardo, ya viene tu canción ¿Quién? Ya viene tu canción Tranquilo mi brother, ya viene ¿Quién? Dice María Reyes Gracias Araceli, ese era mi tema María Reyes había pedido Saludos para César Silva Ruiz Gracias César Envía sus estrellitas por ahí Muchas gracias César Para Herbert Edgardo González Impresionante cómo suena eso Gracias chicos por la buena onda Saludos desde Uruguay Las Piedras, Canelones Oye, gracias Chévere De verdad que sí Gracias, gracias por los Ahí he leído comentarios que dice que está sonando todo Está sonando todo chévere Gracias Espectacular Esa es la chamba de Pepón La verdad Él se ha amanecido para Y ahora es hora ya de subir el Subir el level ya de las transmisiones Para implementar su Su programa aquí en la computadora Y que no se vaya lajeando Hasta la última vez que hemos tenido Una transmisión La verdad Pasamos la canción salada Pasamos la canción salada Lloro En esa canción siempre teníamos problemas Ahí se quedaba la transmisión Tocábamos esa canción Y se plantaba la transmisión De verdad Casi en todas las transmisiones Que hemos hecho esa canción Pero bueno Hoy pasamos la valla Pasamos la valla De la Perdón Pasamos la mala racha De la canción Lloro Tengo un saludo especial por aquí A ver Tengo un saludo especial Pero mira Mira como Mira como Ni siquiera carga Mírame Ahí está Ahí está Me dio un mensaje Pero no hay nada Está hasta las patas Ese celular Ah ya Ahora sí Total Manuel Flores Mándame saluditos Desde ¿Qué fue con el saludo especial? California Charles Charles Don Sur California Para Manuel Flores Un saludo para ti Manuelito Para Grace Maribel Para Germán Tapuyima Saludos De Cartagena Gracias a toda la gente Gracias de verdad A toda la gente Que está conectada Víctor Antonio De diferentes países Del mundo mundial Gracias de verdad Muchas gracias por todo el apoyo Por el apoyo en cada video que subimos Cada video que grabamos juntos Y también en cada video que grabamos por separado Tanto Araceli y su alma rebelde Como pepón Clases de percusión Pepón Music Oye verdad Tu tiktok Tu tiktok Estás famosa Dani Camayo dice Ah Dani espérate Dani Camayo dice Saludos para ti Dani Camayo Y nos pide la canción Eres Y lo voy a tener en cuenta Ahora sí Dice un saludo especial Para Ingrid Rodríguez De su amor Freddy Padilla Que la ama mucho Y que muy pronto Estarán Contrayendo Nuncias Matrimonio Como es la canción De tarararán Tarararán Oye Mira Estoy tocando el himno nacional Oye un abrazo Un saludo a la gente Que de verdad O sea Están todavía En esa etapa romántica Cámbiale de cámara Cámbiale de cámara Porque habla algo romántico Esa etapa romántica Bonito La verdad Un abrazo para todos ustedes A la gente Que De esa emoción De casarse Y que entregar el anillo Compromiso De verdad Es hermoso Yo No tengo nada Ni anillo Nada Y acabe 12 años Ya 13 años 12 años cargando la cruz Cargando la cruz Y hoy nada No hay ni un Ni un anillo Ni de mentira Mentira Felicidades para ustedes Esperamos estar en el matrimonio ¿Verdad? Ojalá 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 Que podamos estar por allá Ojalá Ojalá Podamos estar ahí Porque la situación Está bien Medio Si La verdad que si No está muy buena Pero Ojalá Podamos estar por allá Dice Saludos para mi primo Ronald Que está en la ciudad de Lima De parte de Ruiz Bardales Saludos Alejandro Muñoz Saludos para Estela Salinas Dice Saludos A mis hijas A mis hijos Emilia Y Eduardo Canela Baja De Cuarta Región Chile Ahí viene Clarita García Saludos para Emilio Sánchez Cásate conmigo Dice Ay Dios mío Saludos Emilio ¿Qué pasa compadre? Johnny Falcón Johnny Falcón La gente de Tocache Tocache Donde todo es Felicidad La gente de Tocache Donde todo es Felicidad La gente de Tocache Uchiza Por allá Saludos San Juan de Urigancho Para De Álvaro Guerra Para su nieta Jenny Están ahí Conectadísimos ahorita Saludos Jason Hoyos Dice Bandro dice Ese pepón Se hace loco Con lo del anillo Ha mandado 50 estrellas Para comprar el anillo Saludos para Bandro Oye Te ha mandado Estrellitas Por ahí también Bandro Bandro Ay que lindo Gracias Con ese comentario Dice Gracias a ustedes Por hacernos pasar Muy lindo En estos momentos Tan difíciles Besos de parte De este uruguayo En Argentina Saludos de William Montiel Gracias William Saludos desde San Borja Para su Para su esposo Dice por acá Desde San Borja Para su esposo Edinson Y su hija Zaidita Mucho séxito Gracias Reina De parte de Ruth Angie Un abrazo Para todos ellos Para toda la familia Hermosa que nos están viendo Vamos con más música No sé la verdad Que viene por ahí Igual me acomodo Por acá Me acomodo Y vamos con esta canción Para ponerle Las pilas Vamos con los pasos Y todos saltando Y todos saltando Tú me decías Que me amabas Que yo era Todo en tu vida Pero me di cuenta Que tu amor Era mentira Jugaste con mi amor Pero no importa Que yo te olvidaré Rompe mi camino Encontraré Un nuevo amor Otra pasión Y todos saltando Y todos saltando ¿Cómo dice? Olvídame Márchate No quiero verte Más en mi camino Cuando te miro Me hace recordar Tu falso amor Ya no me busques No te quiero ver Porque tú fuiste ingrato Conmigo Y si algún día Piensas en volver Por favor Márchate Y todos a bailar A todos a bailar Saltando Saltando Tú me decías Que me amabas Que yo era Todo en tu vida Pero me di cuenta Que tu amor Era mentira Jugaste con mi amor Pero no importa Que yo te olvidaré Rompe mi camino Encontraré Un nuevo amor Otra pasión ¡Vamosito a mi gente En la selva! ¿Cómo dice? Olvídame Márchate No quiero verte Más en mi camino Cuando te miro Cuando te miro Me hace recordar Tu falso amor Ya no me busques No te quiero ver Porque tú fuiste ingrato Conmigo Y si algún día Piensas en volver Por favor Márchate Ajá Para Esteban La gente de Bolivia Moisés Carista Martínez Para JP Molina Saludos de México Bueno Peponga Chévere Para Estefanía La gente de Que calor Que calor FB Perubels Perubels Estuches Perú Para la señora Maruja de esa también La señora Marujita ahí Palgallo Fernando Vargas Claro Para Cris Hay tapa Cris Para Cris Toda la gente ahí FB Perubels Estuches Perú FB Perubels Que calor Que calor Ay que calor Ay que calor Ya la 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 Ahí está Esa es mi época Dice Saludos para Don Weaver Humberto Rumiche Villar Saludos Carlos Uchuya de la Cruz Que rico suena Dice Que rico tema Saludos Saludos Carlitos Uchuya Vamos con más música Vamos con más música Carlitos Uchuya Carlitos Uchuya La gente de La gente de Ica La gente de Ica La gente de Ica Vamos Lore Saludos amigos bellos Cuídate mucho por allá Vamos con más música Y a esa persona Que nos ha pedido Esta canción Disfrútenlo Original de Araceli Y su alma rebelde Vamos a bailar Ya me cansó la soledad Esperando estaba yo Muchas veces tu llamada Muchas veces tu llegada Tú A ti nunca te importó Buscastela sin razón A pesar que yo te amaba A pesar que yo te amaba Saludos para todos ustedes Mañana ¿Qué será de ti mañana? Cuando nadie esté contigo Ay de mí te acordarás Mañana 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 Por la mañana Cuando nadie esté contigo Ay de mí te acordarás Mañana Uy Canalla Ay Mañana Y ahora sí Todos ustedes Son libres de soñar Son libres de vivir Abrazos para todos Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir disfrutando Ya Me cansó la soledad Esperando estaba yo Muchas veces tu llamada Muchas veces tu llegada Y tú A ti nunca te importó Buscastela sin razón A pesar que yo te amaba A pesar que yo te amaba Mañana Uy Mañana ¿Qué será de ti mañana? Cuando nadie esté contigo Ay de mí te acordarás Mañana 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 Por la mañana Cuando nadie esté contigo Ay de mí te acordarás Mañana Uy Canalla Ay Mañana Para Michelito Rojas Saludos Y somos alma rebelde Hoy Aprovecha Aprovecha para desenredar tu cable Oye Yo no también Me llame a pego Pares Necesitamos un micrófono inalámbrico En el acto Ese más conchudo Saludos para todos Dice Roger Yenke O Roger ¿Qué fue? Peco Pares Saludos para mi amigo Roger Yenke Saludos ahí para toda la gente Que está conectada Dice Saludos para María Aquino Saludos para José Suárez Desde Ayacucho Eh A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Saludos en Chiclayo Para Hans 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 Hernández Ahí estamos Uh Qué calor Para Luis León Saludos para Luis León Allá en Moyendo Puerto Bravo En Moyendo Uy claro Moyendo en Puerto Bravo He tocado ahí varias veces Y Uh Y para Edgardo De la gente de Ayacucho Saludos a mí para Carlita Saludos para ti Carlita Apagueño Saludos para Sadit Nieves Dice Canta Mesora En las palabras Ya viene Mesora En las palabras Ojalá que nos dé tiempo Vamos a darle Para Dennis Paul Y para que nos dé tiempo Vamos con más música Claro Pues vamos con más música La gente quiere música Para Ronnie Mozombite Vamos con más música Y dice así No sé qué viene Ajá Vamos por ahí Saludos para la gente de Colombia Vamos a bailar Eso Ah ¿A dónde está el amor? ¿Pa' dónde cogió? Te lo llevaste quizás a dónde Lejos de mi alma Y ahora aquí mi pecho se esconde De un sufrimiento que mucho me maltrata La vida nos deja con rencores Cuando nos maltratan Imposible curar los dolores Cuando son del alma Y merece el alma dejándome así No te importo qué tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor Y cuando he querido pasar un rato más alegre Como alguna dama Entonces si me dan lo que me de gusta Entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más alegre Como alguna dama Entonces si me dan lo que me de gusta Entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías Dedíquenle a esta canción ¿A quién les ha hecho daño por ahí? Suene, suene, pepón, que suene, que suene No miraré hacia atrás No voy a mirar Voy a seguir siempre adelante Buscando el amor de mi vida Y sé que tú no has podido darme Sé que lo encontraré algún día Es que uno no puede aferrarse Por tener lo que uno cree más lindo De pronto Dios suele mandarle Lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesperé yo por tener tu amor Y aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno lo abandona Dios ¿A quién quita que el alma me va por querer? Pero como a ninguno lo abandona Dios ¿A quién quita que me maté un mejor querer? ¿Quién va a seguir detrás de alguien Que solo da tristezas a mi pobre alma? No, no te ruego más Ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas ¿Quién va a seguir detrás de alguien Que solo da tristezas a mi pobre alma? No, no te ruego más Ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Mentiroso, mentiroso Eso fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Esta canción sí Le he cantado así Porque de verdad Cero la letra Después de tiempo La última vez que lo grabamos Desde ahí nada que ver Así que Espero que lo hayan disfrutado Ustedes por allá En sus casitas Que lo hayan bailado Y sobre todo Que hayan recordado Esta canción Quien más la ha disfrutado Es la reina Dice Una de mis cumbias favoritas Gracias a mi negrito bello Y mi cojo y Saraceli Eso se merece a sus estrellitas Gracias reina Por las estrellitas Siempre ahí Colaborando con las estrellitas Y qué bueno Sé que te gusta bastante Esta canción también Así como Yo estaba temblando Con esta canción Por eso no he mirado Y acá estaban que se reían Porque bien concentrada En la letra Pero bueno La idea es que ustedes Bailen, gocen, disfruten Escuchen la canción Sobre todo eso Que lo disfruten La gente de Aucayacu Para RG Jesús Un saludo a paisanos Por allá Para Eduardo Olvera Saludos desde México Ay, saludos a mi princesa hermosa Y a todos mis pequeños Angelita Ruiz Mi bella y hermosa hija Te amo tanto princesita Ha estado riquísimo el asado hoy día Saludos a mi reina Y para mis pequeños Hermosos Para mi caleta Para mi calessi Un abrazo Para mi jorjito también Y por supuesto Para mi querido Jean Paul Los quiero mucho Los adoro Saludos para todos ustedes John Purisaga dice Qué bueno el concierto Está saliendo todo cheverazo Elvio Tello también dice Todo está pero De re chupete Ya bien Bien este Le hemos complacido a Elvio Hemos tomado en cuenta Ahí lo que nos has pedido Sigamos con más música Que nos gana Vamos Sí, vamos Vamos con más música Porque mucho bla 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 Suéltame la DJ Y esta canción Nos estaban pidiendo Estamos full Colombia Vamos ahí Y que suenen las palmitas Vamos A quitar las penas del alma A ponerle un poco de alegría Y la gente chévere De Río Claro Y a la regliza De esa canción Con lo chito Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo llegar al cielo Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Vamos ahí Y a bailar Y a bailar Y a bailar Saltando Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Pum, pum, pum Esta es tuya, esta es tuya Siéntelo, siéntelo Vamos ahí ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Ya le metí un baquetazo aquí Pobrecita Oye, también ya va a tener sus 10 años Ya se va para sus 10 años Habla de micrófono ¿Verdad? Yo a veces pienso que estoy con inalámbrico Ya vuelta Así es Germán Soria dice Mantenga la distancia, por favor Germán Soria ¿Dónde? 12 años ya vivo acá con este señor Qué distancia Ay, me vas a matar Germán Soria Dice Verónica Valiente Ventura Hermoso tema, le gustó Le gustó Dice, saludos de México Son las 9 con 30 de la noche en México Aquí estamos igual, creo, ¿no? Estamos en la misma hora Estamos en la misma hora Oye, saludos Desde Lima para Lagunas Loreto Y la familia Dávila Arevalo Perdón, perdón, perdón De parte de ¿Qué dice? Demócrito Dávila Saludos Recién estoy leyendo en los comentarios Para ponerme en onda Porque están haciendo un concierto ahí En los comentarios Ah, están haciendo Están vendiendo cigarros Están vendiendo chelas Ay, ya Están diciendo que no empujen Ay, ya, listo Sí, por favor, ¿ah? Chicos No vengan a pelearse ahí Seguridad, seguridad Suave, no Suave No, no, no No echen las noches No echen el sobrante Las chelas ahí Malón de piso No empujen al cigarrero, pe Están ensuciando las tabas ahí El cigarrito, el jals Los chicles Ah, aquellas Ah, ¿cuándo volverán? ¿Cuándo volverán? ¿Cuándo volverán esos tiempos? Pero mientras no vuelve Hay que divertirse Hay que estar tranquilos Lo más que se pueda Lo más que se pueda Ay, sí, sí, Germán Recién leo Recién leo los comentarios Recién leo los comentarios Solo había leído el tuyo Y pensé que No, ya Punto 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 para mí Claro, pensé que este Este Gilberto estaba diciendo Oh, mantenga la distancia Ah, entre nosotros Ah, ya Te falta, Pepón Ah, te falta Después me dices a mí Es que no No me he puesto en contexto Pues solo leí ese comentario Ah, ya Listo Entonces Vamos, sigamos Para que la gente La siga pasando chévere Vamos con más música Vamos a seguir disfrutando A seguir gozando No sé qué viene por ahí Algo chévere Algo divertido Vamos ahí Y que digan lo que quieran Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me envidia a mí Quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Sabrosito Vamos a ponernos las pilas Vivo a mi manera Nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle, explota el dinero Vacila y me pongo a gozar Pero nadie me puede decir eso a mí Pa' eso gocé, lo sudé, lo sufrí Donde lo saqué, en que lo gasté Que te importa eso a ti ¡Vámonos, papá! ¡Eso! ¡Disfrútalo, disfrútalo! Ahorita rompe los focos arriba ¡Vámonos! Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me envidia a mí Quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me envidia a mí Quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí ¡Ay, qué sabroso! ¡Eso me pongo ahí! ¡Vámonos, papá! Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me envidia a mí Quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me envidia a mí Quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¿Para qué más? Bailaba el pepón Bailaba, ¿eh? A ti daba su ritmo Un ratito, aunque sea Da bien, pepón, ¿eh? Bien descompasado Bien descompasado Saludos para el Pato Valdeón También para William Morales Saludos para Luis Ramos Saludos para mi cuñado Franco Y mi primo Ronald Que se encuentran en la ciudad de Lima De parte de Hilde Ruiz Bardales Carlita Pagüeño Carlita Pagüeño Saludos Saludos a la gente de Huaycán Para Martín Products También saludos Desde Santa Chimbote La gente Chimbote Vanessa Lucero Pepón se hace Se hace el El loco, dice O la loca Ahí se hace el loco Con el anillo El anillo Claro, y el anillo Pa' cuándo Voy a decir ahora El anillo pa' cuándo Algún día Dice Jolly Velázquez Me gustan tus gorritas Y tu playera Mándame una hoy Ya tú sabes Ya tú sabes Silvia C.G. Demórate más Silvia Saludos Silvia Un poquito más Y llega cuando ya terminamos Ya No importa Pero ha llegado Ha llegado Un ratito aunque sea Saludos Silvita por allá Germán Soria La gente de Guarme Saludos para toda la gente De Guarme Carlitos Uchuya Ahí se Oye ñaña El audio Se lucieron con el audio Está espectacular Gracias Un músico Tan respetado como Carlitos Uchuya Gracias Qué lindo Qué chévere Saludos amigo Cuídate mucho por allá Esperamos pronto Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a música Vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando Ok DJ Ajá Y nomás Qué chévere Qué bonita canción Qué romántica Qué sensual es esta canción Bien bonito Bien bonito Qué calor de verdad Tengo sed Yo también tengo sed Imagínate usted Tengo sed Imagínate yo que no canto Saludos para mi cuñado Y a la gacela La gacela Que para decir Saludos para Crusty La gacela Para decir Y Bandros Bandros como No creo que Bandros Esté de sed Ah, no, pues No, él no Él no toma En Piura La ciudad del eterno calor Saludos para Montalbán Silva Renzo Y de los gordos Dice Saludos de Cali, Colombia Para Rosy Martínez Saludos allá La gente de Cali, Colombia Para Robinson Pizango También Para JM Mariana Saludos desde Pucasana Para Elvis Salazar Saludos para Henry Y Wilson También dice por ahí María Mori Pereira Saludos para la familia Ramos Mori desde Surco Un abrazo Un beso gigante Para todos Víctor Cabrera Allá en Chiapas México Recuerden que Saludos para Judith Salud, salud, salud Dice Judith Dice para Hugo León Dice que es fanático Gracias De parte de Verónica Para Verónica Rojas También para Dodit Canta Sueño Pesadilla Ya viene Ya viene Sueño Pesadilla Dice Saludos para En Huánuco Para el Chúcaro En Huánuco Saludos para Sánchez Grandes Allá en Tocache Toda la gente De la selva Saludos también Para José Luis Zerdán En Ventanilla Recuerda que El sábado Primero de mayo Estamos en Suecia Estocolmo Nos vamos a Suecia Ahí estamos Ahí estamos Dice para Neo Fase Dice mis tiempos Eso Saludos a la gente De Chapeta De Chiclayo Un abrazo Saludos para mi hermano Michelle Que ha estado reunido Con toda la familia Dice allá En Aucayacu Y a toda la gente Chévere Bonita A todos mis paisanos De Aucayacu Un abrazo gigante Para todos Armando Mata En Suecia Punto Criollo Restaurant Punto Criollo Allá en Suecia Estocolmo Pronto Ahí estamos Luis Alberto Saludos desde Paraguay Un abrazo para ti Para Marcelo Enrique Excelente tema Soy de Argentina Saludos Saludos para ti Vamos a tomar música Vamos a seguir disfrutando A seguir gozando Y nos ponemos las pilas Ya vamos a terminar No todavía ¿Verdad? Vamos Eso es Vamos a tomar música Todo mi cariño ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos De esos que yo tracé para mi destino ¿Quién se estará portando como un remolino? ¿Quién se estará portando como un remolino? Malsillando este amor tan grande y profundo Arrasando con fuerza todos los caminos De esos que yo tracé para mi destino ¿Quién ha estado pidiendo esta canción? ¡Ay! Y dice así ¿Quién, quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién, quién se lleva mi vida? ¿Quién, quién, 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 ya no me digas quién? ¿Quién, quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién, quién se lleva mi vida? ¿Quién, quién, 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 ya no me digas quién? Salud, 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 para toda mi gente bonita A todos los peruanos que se encuentran lejos de esta tierra hermosa A todos los peruanos que tuvieron que irse ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos De esos que yo tracé para mi destino ¿Quién se estará creyendo dueño de este mundo? Mancillando ese amor tan grande y profundo Arrastrando con fuerza todos los caminos De esos que yo tracé para mi destino ¿Quién? 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 ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién? 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 ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién? 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 ¿Quién se lleva mis vidas? ¿Quién? 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 Ya no me digas quién Y salud, salud, salud A todos los que están fuera de Perú Sé que lo hacen por amor a su familia Espero que todos ustedes estén bien por allá ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos De esos que yo tracé para mi destino ¿Quién se estará creyendo dueño de este mundo? Mancillando este amor tan grande y profundo Arrastrando con fuerza todos los caminos De esos que yo tracé para mi destino Vamos Ángelo Cruz para Luisa Córdoba ¿Quién? 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 ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién? 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 ¿Quién se lleva mi vida? ¿Quién? 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 Ya no me digas quién ¿Quién? 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 Ya no me digas quién Esta canción me hace recordar muchísimo al Aguaje A toda la gente que siempre se divertía Ya todos los fines de semana Un abrazo para todos mis compañeros del Aguaje Que hemos tenido la oportunidad de brindar buena música Durante muchísimos años Entonces un abrazo gigante para toda Puente Piedra Por allá Esta canción sí que de verdad queda sed Saludos para Kevin Medina en Palpa Saludos para Katy Keis Dice Katy Keis, manda saludos para Alexandra Guadalupe Llave Astor Así que están ahí conectados Rosa Castro, saludos en Puerto Supe Para la familia Mafaldo Castro Que están a full volumen Luisa Córdoba Luisa Córdoba La gente de Progreso Acerca mi tierra También un saludo para todos ustedes Saludos para Luis Manuel Campos Barreto Soy tu fan Saraceli Muchas gracias Gracias a ti por todo el cariño Para Julie Escobir 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 dice por acá Hermosa gracia, hermosa música Claro Tratamos de hacer música chévere Música romántica también Música que nos llegue al corazón Música que nos alegra De todo un poquito para que Podamos disfrutar nosotros ¿Verdad Pepón? Así es Saludos en Playa del Carmen Para Jesús Sáenz Allá en México Dice les deseo muchos éxitos Muchas gracias Saludos para su amor José Luis Mamani Rojas De parte de Alexandra Guadalupe Dice hermosa canción María Reyes Saludos para Uh Osman Correa Saludos en Chile Toda la gente de Chile Para Ámbar Saludos en Puerto Maldonado Ahí grabamos un videoclip Hace unos años también Claro Puerto Maldonado No te quiero en mi vida Hay tantas canciones No hacemos de alma rebelde Hay un montón de canciones Ah ya Gracias a la gente Que me está siguiendo en TikTok Mi primer TikTok he hecho hoy día Chévere Yo he hecho mi primer TikTok hoy día Bueno Ah ya Hemos puesto las canciones De alma rebelde en el TikTok Sí Pero hoy he hecho mi primer TikTok Así que Vayan a ver el TikTok Vamos a darle Vamos a tomar música ¿Qué viene? ¿Qué viene por ahí? Uy Tu canción Guau Y no me dicen Soy una pesadilla Para todos Te estaba pidiendo esta canción Esta canción Que me trae recuerdos Hermosos Cántelo 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 en su casita Qué triste me siento yo Desde el día en que se fue Para nunca más volver Me consuelo y mi vivir Será Un mal sueño pesadilla Un mal sueño pesadilla Él era mi gran amor La razón para vivir Sin él no sonreiré Suspirando viviré Será Será Un mal sueño pesadilla Será Un mal sueño pesadilla ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Qué frío siento yo ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Si está brillando el sol El dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón El día en que lo perdí El dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón El día en que lo perdí Desde aquí les mando un abrazo gigante A todos Los que han tenido El dolor de perder a un familiar A un ser amado A un ser querido Esta canción justamente es para eso Tengo tantos amigos que ya no están En estos momentos como Y yo les puedo decir que los quiero también Pero bueno, así es la vida Que triste me siento yo Desde el día en que se fue Para nunca más volver Me consuela en mi vivir Será Un mal sueño pesadilla Será Un mal sueño pesadilla Será Un mal sueño pesadilla ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué frío siento yo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Si está brillando el sol El dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón El día en que lo perdí El dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón El día en que lo perdí Saludos para todos ustedes Paco Menmar dice Saludos y bendiciones Muchas gracias Para Cortés Álvarez Para Julia Espinosa Para C.G. Maylin Para Eiza y María Que hoy están cumpliendo años Para la familia Caguasa Desde Tarapoto Feliz cumpleaños para ustedes Para Carola La gente de Moquegua Saludos para todos ustedes Vamos ahí Alba Rebete Ahí nomás Pura Hablo Tengo que sacar Porque no puedo desconectar Ya el teléfono Así que Y peor como no veo Tengo que pegarme así Para poder leer Dice Ramón Bojorquez Chan Saludos Desde Cozumel, México Son muy buenos ustedes Muchas gracias A ver ¿Quién más está por aquí? Saludos para José Luis Cosio Saludos para Oscar Dime, dime Shirley Campos Desde Juanjuy Para Guido Ricardo Saludos desde Moquegua Para Edil Silvanos Salud Ya está Y sueño pesadilla Ya lo acabamos de cantar Para Luisa Córdoba Marcelo Enrique Herrera Saludos a la gente linda De Argentina Saludos para todos Saludos para Guillermo Velásquez En Amatitlán Guatemala Dice Estamos gozando con el concierto Que está chéverísimo Los saluda Rosita Gracias 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 mi reina Hermosa Vamos con más música Pepón por ahí Vamos a darle Listo Vamos con más música Carlos Uchuya De La Cruz Dice de Araceli No llores por ese tema Recuerdo Pepón Mostrándote el video Donde llora la ñaña No, casi lloro de verdad Porque me da mucha Me pega mucho esa canción Dice Saludos para Yair Solano Hoy está cumpliendo 15 años Yair Solano 15 añitos Qué bonito Ya quisiera Yo cumplí 15 años Vamos con más música Y esta canción Y te juro Que te amo Eso quería la DJ Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque llora Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento Y mi sentimiento No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y vamos a cantarle Y vamos a cantarle Vamos a dedicar esta canción A la mujer que amas O el hombre que amas O el hombre que amas O el hombre que amas Viva su amor El mundo entero Y tú te vas Y tú te vas Y mi sentimiento No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Saludos para mi amigo Michelito Para Adolfo Jeremy Para Ancarquen Saboya Pisco Para Julio Morán Saludos para la familia Álvaro Silva y sus hijas Luz María, Álvaro y Silva Hay un montón de cosas por ahí ¿Qué hay por ahí? Por favor Hasta ahora, uy, verdad, no me había... Tengo que cortarle esa colita a la mesa Ah, ya, de verdad no le corta esa partecita Mentira, nos descubrieron Fuera, uy, te juro que te amo No, nada, nada, no, a ver, a ver Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando porque tú te vas ¿Qué dice el DJ? ¿Sí? No, está todo grabado, haciendo la finta nomás Ni sabe de lo que están hablando Y yo casi se asusta, Dios mío, ¿qué está pasando? Dice, la estoy fregando Saludos para Germen Saludos vecinos, muy pronto estamos por Carabahillo Saludos vecinos Germen Julio Seminario Z, saludos Saludos para Germen Saludos para Alan Gómez Sergio Luis Agurto Vargas Saludos allá en Chile, la gente de Chile Saludos para la familia Reyes Martínez en Chile Saludos para Jaime ahí en Bagua Grande Saludos para Luis Mero Saludos en Ecuador Sigamos con más música ¿Qué dice DJ? ¿Qué hora es DJ? No sé, pero... No se te va a escuchar, normal Son las 10 que... Vamos, dale Vamos con más música A ver, ¿qué suena por ahí? Los arreglos de Marcelito Vidal Y por supuesto, estuve el grato y el honor De grabar esta canción Araceli y su alma rebelde ¿Ah? Pero te faltó... ¿Qué me faltó? Lo peor es... Esa que... Que era tuya también Lo peor, ¿cuál, cuál? Lo peor es... Una canción de Muchísimas Ah, ya, ya Sí, pues ya Era tuya Era mía, pero bueno Así es la vida Así es la vida Gracias a todos por estar ahí Vamos La gente está pidiendo Vamos, pues, vamos Vamos, vamos Vamos con esa canción Oye, aguanta Y nos vamos Con esta canción, sí Le decimos Muchísimas gracias a todos ustedes Por acompañarnos De verdad, estamos felices Que haya salido todo bonito Que no nos hayamos lajeado Que no nos hayamos... Nada Que la canción ha funcionado todo correctamente Lo que sí está laje en mi celular Mira Y a esa es otra cosa Mira, mira, mira Mira cómo estamos en mi teléfono Ay, Dios mío O así está, no No, 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 no Está bien, está bien Mi teléfono ya murió Yo hace rato también estaba viendo para allá Porque dije, ¿qué? Ah, no, está bien Está bien porque si no La gente nos hubiera dicho Oye, algo está saliendo mal Para Julio Moral Dice, amiga Mándame saludos Gracias Para Ancangel Saboya Pisco Para Mary Honey Para Luis Alfonso Vamos, un timita más Y nos vamos Gracias a todos Muchas gracias por estar conectados Vamos, suéltamela Ay, Dios mío Karina Figueroa Arequipa Y vamos con salsa Porque yo no soy un juego Nadie es un juego Vamos a disfrutar A mí tú no me tomas Como te dan la gana Mi tratas a tu antojo Ya no estás en nada Yo soy una mujer De campanas al vuelo Conmigo te equivocas Porque no soy un juego 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 Ajá 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 Más pepón Eso Ah Dale Rica salsa Ajá Ajá Échale, 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 échale ¿Cómo dice? Yo no soy un juego Yo no soy Un juego Conmigo te equivocaste Porque no soy un juego Que va Yo no soy Eso Un juego Yo no soy Yo no soy Yo no soy Un juego Yo no soy Yo no soy Un juego Yo no soy Un juego Yo no soy Ay, porque el hombre Que a mí me quiera Conmigo no juega Yo no soy Un juego Yo no soy Y si tú vienes con mentiras Eso sí que no Lo aguanto yo Me pongo los coros No me quiten esta cámara Para que lo vean Hacer su coro Ay Vamos Saludos Gracias a todos ustedes Síganse cuidando Y alegren el salvo Ese corazón La mejor medicina Es una sonrisa Y una alegría Un abrazo gigante Para todos Nos queremos mucho Gracias por el apoyo Y como dice Yo no soy Un juego Yo no soy Oye Conmigo te equivocaste Porque no soy Un juego Que va Yo no soy Un juego Yo no soy No soy No soy de coqueteos Vete ya no te quiero Salsa para todos Salsa para todos ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos Y nosotros nos vamos ¿Verdad? Muchas gracias Un abrazo para todos Gracias Muchas gracias a todos Y tal vez algunos Y tal vez algunos por ahí Se le fue el Se nos pasaron los saludos Pedimos mil disculpas Porque los saludos pasan Tan rápido Pero tan rápido Igual Emilio José Por favor Emilio José Arevalo La gente de Aucayacu Para Julio César Mejía Para Karina Figueroa Para Karina Danesa Y para Emilio José Para Oscar Antonio Para Julio César Para Víctor Antonio Ya Listo Hablo acá Listo Para Julio Moral ¿Qué más por ahí? Por Dios Me muero No puedo ver Ya Allá Para Katie Paredes Ahora sí Decimos La verdad es que queremos mandar saludos por allá Y no puedo verlo Listo Gracias Gracias Acá nos despedimos ¿A dónde nos despedimos? ¿Acá? ¿En esta cámara o acá? Tranquila 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 Estamos estrenando Mucha cápara Acá estamos Ahorita estamos acá Acá Listo Yo quiero despedirme ya Acá Listo Ese Swisher Está durmiendo Está durmiendo Swisher Un abrazo Muchas gracias por acompañarnos ¿Verdad Pepón? Gracias a todos Infinitas gracias Gio Gio Labrador Gio Labrador La próxima hacemos noches vacías ¿Ya? Elina Val Bueno todavía no tenemos fecha de otra transmisión en vivo Pero prometemos Como ya está todo ok Todo chévere Full HD El sonido nítido Ya podemos hacer transmisiones más seguido Listo Claro que sí Mary Hanny para Luis Luis a Córdoba Los que quieren contratarnos para amenizar Ahí nos escriben al interno y coordinamos Ya saben Fernando Villa La gente de Venezuela para Nilda Amenizamos todo tipo de eventos Sacaríos para Johnny Saludos Karina Vanessa Para Henry Muchísimas gracias a todos Un abrazo gigante Cuídense mucho Ahí no puedo leer porque mi teléfono ya está Está recontrolado Cuídense mucho Un abrazo para todos ustedes Gracias Hasta pronto Nos vemos Cuídense Nos vemos